Buenos días, jueves 20 de octubre de 2022. El ministro de planificación Sergio Cusicanqui informó que el Producto Interno Bruto del segundo trimestre llegó al 4.13%, superior al primer trimestre que fue del 3,97%, pero no cumple el parámetro para pagar un segundo a Guinaldo esta gestión. El Decreto Supremo 1802, Esfuerzo por Bolivia, de noviembre de 2013, establece que las trabajadoras y los trabajadores del sector público y privado serán favorecidos con el pago del segundo a Guinaldo cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto esté por encima del 4,5%. El Producto Interno Bruto al segundo trimestre de la gestión de 2022 ha llegado a un 4.13%. Este dato es superior al dato del primer trimestre de 3.97%. Esto ratifica el proceso de reconstrucción de la economía boliviana, el retorno a la senda del crecimiento económico de nuestro país. Desde diferentes sectores se manifiestan en contra del paro indefinido, convocado por el Comité Interinstitucional, aseguran que es un desmedro de sector más vulnerables. Desde el sector empresarial rechazan el paro convocado por el Comité Cívico de Santa Cruz, exhortan diálogo para no perjudicar al departamento, mientras que las organizaciones sociales de Cochabamba no descartan salir a asumir medidas de presión y cercos a Santa Cruz, tras el paro indefinido por los cívicos cruceños, que no permitirán que Luis Fernando Camacho utilice el mismo libreto de 2019 para gestar un golpe de Estado. Piensa, dividir, quiere dar un golpe al gobierno. Nosotros, como el Departamental de la Paz, no vamos a permitir esas cosas. Todavía nos quedan un par de días y creo que todos entendemos que no es el camino adecuado. Esperemos que exista el diálogo entre ambas partes. El ministro de Planificación, Sergio Gusicanqui, dijo que los condicionamientos y las medidas de presión promovidas por el Comité Interinstitucional, por el censo, no ayudan a instalar el diálogo. Mientras que la Universidad Gabriel René Moreno, quien forma parte del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, indicó que no hay ningún acercamiento con el gobierno nacional. Darán cumplimiento al mandato de su cádildo. Así mismo, el defensor del pueblo, Pedro Calizaya, reitera su llamado a instalar el diálogo en torno al censo nacional. Nosotros, reiterar, nosotros como gobierno nacional hemos demostrado con hechos concretos nuestra amplia vocación de diálogo. No hay ningún acercamiento oficial. Todo lo que estamos escuchando solamente son la prensa, el ataque que nos hacen de migrando todo el Comité, el movimiento, cuando esto es un movimiento absolutamente ciudadano. Lista de enemigos y traidores. El vocero de gobierno, Jorge Richter, denunció la circulación de una lista de enemigos y traidores a Santa Cruz a tomar en cuenta para el 22 de octubre, en la que figuran 33 personas, entre periodistas y políticos, a las cuales le señalan que no perdonaremos lo que están haciendo con Santa Cruz. El poder que tienen es efímero, ni perdón ni olvido a estos traidores y vendidos. Y ahí detallan un conjunto de nombres, entre los cuales, por supuesto, también han incorporado a mi persona, decía el vocero, al periodista José Pomacuzzi, al periodista Pedro García, al alcalde Johnny Fernández y un conjunto de dirigentes. Richter dijo que esta es la manera intolerante de enfrentar los conflictos. Advirtió que estas listas o estos miedos que se quieren instalar son la muestra de la intolerancia de un sector que no quiere abrir al diálogo, en referencia al Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que prepara desde el 22 de octubre un paro indefinido por el tema del censo. La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, ASUS, denunció este miércoles que circula en redes sociales un documento completamente apócrifo con el rótulo de Sistema Único de Salud de los Trabajadores del Estado, SUSTE. Pese a la aclaración del Ministerio de Salud sobre los documentos falsos referidos a la seguridad a corto plazo, el Colegio Médico de Bolivia amenaza con un paro de 15 días desde este próximo lunes. El Ministerio de Salud y Deportes denuncia que el señor Luis Larrea, la cabeza del Colegio Médico de Bolivia, articula acciones desestabilizadoras a la democracia boliviana. Larrea, vinculado a Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho, intenta organizar un paro nacional con documentos falsos y argumentos ilusos. Ha salido muy sospechosamente el día de ayer, en todas las redes, un proyecto que se llama SUSTE. Es un proyecto donde se estaría cesando muchas cajas de salud y se estaría creando otra caja de salud, SUSTE, de todos los funcionarios públicos de nuestro gobierno. A Arias indica que no hay ruptura en la Alianza por el Bien Común Somos Pueblo, mientras que Rafael Quispe indica que ya existe separación entre partidos políticos. La Alianza está constituida por Suma Escoma y Demócratas. Y nosotros, yo, soy un invitado de esa Alianza. Yo no tengo un movimiento, el señor Quispe no tiene un movimiento, somos invitados. 474 años se recuerdan de la Fundación de la Paz. Autoridades alistan para esta jornada actos en conmemoración a este importante día. Nada confirmado, pero el presidente de Bolivia, Luis Arce, podría participar de estas actividades que inician en minutos más y la sesión de honor que está prevista para el mediodía. Esta sesión de honor donde se va a condecorar a diferentes personalidades del ámbito paseño va a tener un componente especial porque también a solicitud de la bancada en persona vamos a condecorar al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Conmemorando el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, la Cámara Juniors Internacional Femenina de Cochabamba lanzó la campaña denominada Un Lazo que nos une para la detección temprana de esta enfermedad. En el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, el presidente de Bolivia en sus redes sociales dijo lo siguiente reflexionemos sobre la importancia de realizarse controles permanentes para su detección temprana. En Bolivia, la detección y tratamiento del cáncer de mama es cubierto en su totalidad por nuestro sistema único de salud. Dentro del caso envío de armamento de Argentina a Bolivia, en la época de facto de Yanine Áñez, podría finalizar este fin de año. Así lo mencionó el embajador de la Argentina en nuestro país. Quizás se tenga ya fallo concreto y específico o antes de la feria o muy corto tiempo después del mes de diciembre.